Algunas organizaciones juveniles que conforman la Plataforma Municipal de Juventud están liderando un cabildo abierto que ha sido denominado por el futuro de la juventud sevillana. Este tiene como objetivo ser escuchados por parte del primer mandatario de los sevillanos y conocer cómo serán apoyadas las organizaciones juveniles por parte de la Administración Municipal. Bueno Juan Guillermo te cuento, el día de hoy estamos realizando la recolección de las firmas de un cabildo abierto que se llama Por el Futuro de la Juventud Sevillana, con el propósito de citar al alcalde a que nos diga de manera clara y concisa cuáles son sus compromisos con nosotros los jóvenes sevillanos. Debido a que algunas organizaciones partícipes de la Plataforma de Juventud se comunicaron y se realizaron un diálogo y dijimos que no estábamos conformes con la ambigüedad de las propuestas de la Secretaría de Salud y por ende de la nueva administración. Bueno, ya conocimos que hubo una reunión con el Secretario de Salud, ¿qué ha pasado y qué pasó después de esa reunión? Bueno Juan Guillermo, en conclusión, fuera de que el Secretario de Salud de EGAT llegó tarde, se quedó con el compromiso de que nos íbamos a sentar nuevamente y ayer se nos da la noticia de que se reunió con dos miembros del Consejo Municipal de Juventud. Consejo Municipal de Juventud que no cuenta con legitimidad debido a que hasta el año pasado se tenía claridad de que solamente dos jóvenes hacían parte de ese consejo y de 17 que son partícipes, entonces su legitimidad no está y su funcionamiento es nulo. Como lo indica la ley 16.22 y 18.85, todos aquellos consejeros municipales que no hayan asistido a más de cuatro sesiones ordinarias, pues se les declara en vacancia absoluta. Bueno, entonces ahora este paso del cabildo, ¿cómo funciona? Ustedes recogen las firmas, ¿cuántas firmas necesitan para convocar al alcalde, a los concejales a este cabildo? Bueno, el mecanismo como tal se interpone ante registraduría municipal, se exponen las causas, los motivos y el objetivo general, luego de ser revisado se nos entregan unas listas de apoyos, o sea firmas, de cerca de 196 firmas necesarias que corresponden al 5 por mil del del censo electoral del último año reportado. Bueno, ¿cuál es la problemática general o lo que se piensa exponer al alcalde cuando se pueda dar ese cabildo? Listo, las problemáticas principales son, en este caso, por ejemplo, el espacio que se le debe brindar a la plataforma y al consejo municipal, la operabilidad del consejo municipal, el funcionamiento de la comisión de concertación y decisión, de los diferentes mecanismos a los cuales debemos participar o mesas de diálogo que debemos participar como jóvenes, incluyendo el plan de desarrollo municipal, los planes operativos anuales de inversión, los planes de ordenamiento territorial, en este caso plan básico de ordenamiento territorial, entre otros. También poder llamarlo a que nos comente cuál es su compromiso real con las diferentes organizaciones y procesos juveniles, porque hasta el momento no ha habido contratación del nuevo enlace municipal de juventud, hay organizaciones que necesitan apoyo, que necesitan ser escuchadas y que hasta el momento no se ha dignado a disponer de su tiempo, ni siquiera de diez minutos para poder responder. Y cómo organizar, cómo apoyar a organizaciones juveniles que sin ningún recurso público se han sostenido y han prevalecido y han generado apoyo a niños, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. Considero que es importante y consideramos en este caso que sí es importante que a 5 de marzo no haya sido claro con sus propuestas y con su compromiso real con nosotros los jóvenes. Bueno, por último, si otras organizaciones se quieren sumar a esta iniciativa, ¿con quién se pueden contactar? ¿Cómo pueden hacer para acceder a las planillas para recolectar las FIER? Bueno, Juan Guillermo, sí se pueden comunicar conmigo, mi nombre es David Díaz Erna, mi número de teléfono es 314-506-2986, o se pueden comunicar con la Plataforma de Juventud, o con la Organización Juvenil Scouts de Sevilla, o con Poesía de Vida Entertainment. No siendo más, esperamos que podamos recoger los apoyos lo más rápido posible para poder realizar el cabildo abierto. Ya les estaremos informando para que todos aquellos jóvenes del municipio de Sevilla nos puedan acompañar. JCH Noticias. TecniRepuestos, ahora en su nuevo local, ubicado en la carrera 51, número 4838, frente a Río Bamba, te ofrece los mejores juegos de sala, comedor y alcoba. Además, lavadoras, televisores, freidoras de aire y mucho más. En TecniRepuestos somos centro de servicio autorizados de marcas como ASEP, Oster, Black & Decker, Samurai, Mave, entre otras. TecniRepuestos, lo mejor para tu hogar en un solo lugar.